Eso se llama este de campana. Ahora yo lo veo en pompa, 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 pom pom pompa. Hoy yo la estoy viendo doble tu pompa. Pompa, 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 pom pom pompa. Que mi imaginación ya está loca. Después que tú me alocas, tú no me lo quieres dar. Y mi chapa, ¿dónde está? Dime, mami, ¿qué lo va? Ese montaje que tú hiciste no era de verdad. Pero me la va a pagar, por tal vez desafina. Échame agua, que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. Y no juro que tú veis. Échame agua, que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. Pero yo te digo de la piel. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la pepita, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la pepita, esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola. Creo que soy de Jamaica. Me siento loquísimo. Eso se llama té de campana. Eso se llama té de campana. Eso se llama té de campana. Estáotte음�ivamente . Échame agua, que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. Échame agua que tú veis en mi pepita. Échame agua que tú veis en mi pepita. Pa'lante, 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 no. Llego, quítate y ve el party, mi bulla te pone recho. El homo juzga me arrebata y me enfoco en tu pecho. Todo el mundo desprogramao, siento el party delocao. Y es que niren los datos, es que estamos liquidao. Talgo reguardo hasta atracao y un guaremate pa'l mandao. Porque andamo' en VIP, tú y tus coros tan picao. Tan embuste y apagao, y eso que no me he buscao. Deja que mangue el nuevo este que se le eche en to' los lao. No, 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 no. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es. Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante. Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante. Pa'lante, 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 pa'lante. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Yo te cruzco para acá, porque no aceptamos vela, gato. No me pides lo que quieres, ya por cuantos yo lo gasto. Te mató por un momento, pero yo compito de mí. Yo no me estaba jurando con usted, nada con usted, nada con usted. ¿Usted cree que yo soy discuente, está cantao? Nada con usted, nada con los poliches acostados. Digo pomando, digo pomando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo pomando, digo pomando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo pomando, digo pomando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo pomando, digo pomando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Pomando, ese no fui yo, sí, fíjate tú, ese no soy yo. ¿Cómo? Todo está claro que usted de los míos, que yo lo ando en la calle, haciendo lío. Usted no me ve, que yo ando en triple pollo, y casi me entendí, mira, yo me quedo en ese hoyo. Esa jupeta me estaba cayendo atrás, y yo con otro carro casi me estuvo el matá. Ay, 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 Jefatura. Con la mega mezcla DJ Ciclón. Ok, con los policía corta. Nada con los tóbal, con los policía corta. Digo pomando, digo pomando, usted duro, usted duro, usted duro. Digo pomando, digo pomando, digo pomando. Tú vas a tener que hacer que la que no sabe na' Mami, dime si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo Dime, Pabllo, espérate abajo Ven, que tengo el carreno por abajo Esperándote que estoy loco, puérdate pa' abajo No le pareces la calle, hay pila de tapón Porque yo me sé, te lo atajo Y esta noche, tú no te me escapas Yo no veo muñequitos, pero te va a salir Superman sin capa, Superman sin capa Y esta noche, tú no te me escapas Yo no veo muñequitos, pero te va a salir Superman sin capa, Superman sin capa Y tú estás pensando que todos los likes que te doy en Instagram Son de bar, loquita, porque yo me muevo encima de ti Porque tu cosita te... Ay, post mandaste una foto por bien Por bien Sin otra por encima Tanto que yo te me come el muñequito, no Ay, tú lo que eres, una asesina DJ Citronis de donde me come el muño, ñoña ño 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 ño. De donde me come el muño, ño 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 ñ. Esta noche no te me escapas. Llevo que morar. La bocina que está muy entalao en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está muy entalao en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino que se me sube encima No te va Subete 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 Ya, ya, si te sube como Juan me sube la mili rubina No me saca lo de la ciba monorula y vecina Que nos vamos pa' jamaica pon a rota la machina Que la calle ya esta falla prendi no con gasolini Dale, préndela, préndela y préndela No quemame la hoja y dale, pásala Y dale, préndela, préndela y préndela Que salmeje de agua dulce y no de agua salada Ay, esta prendida en fuego Ya vengan los bomberos Que una manda no da No da, no da, no da, no da Y ella creía que era un juego Y yo con la nota ciego Me la quería robar Robala, robala, robala Subete y no te baje Yo tengo la vaina grande pa' que trabajes Todos los días ella me busca pa' que la majes Yo te voy a dar duro pero después que encaje Y mejor haciéndolo dembow Cuando ella lo mueve manito monte un show Siéntate en ese deo Siéntate en ese deo Siéntate en ese deo Cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nike, la Jordan, la Gucci, la Adidas Pa' que tú me estás llamando Tú no estabas hablando y ahora estás mamando Viajando el mundo representándolo Deje en el patio porque se están matando Bye, bye, hablamos otro día Soy el que me guapo dos millones todos los días Pienso en el futuro pero vivo el día a día Por mis hijos me distinto a trabajar yo todos los días Pero pobrecito dime tú quién lo diría Que con papeles de dos mil yo me limpiaría No, 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 no me caiga atrás ¿Qué te va a quedar loco? No me caiga atrás ¿Qué te va a quedar loco? No me caiga atrás ¿Qué te va a quedar loco? No me caiga atrás ¿Qué te va a quedar loco? A los demagogos les gocé DJ Ciclón Destruyendo todo su paso ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Guarey ¿Qué pasa? Dándola para con la gente de escrito Ray White Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Guarey ¿Qué pasa? Dándola para con la gente de escrito Ray White Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para con la gente de los minas Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Venamos a tu casa en hueva de doble cabina Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina Hoy un día vámonos a Marianela Empuñemos pal de mal y la metemos en la cajuela Tenemos el VIP que así votando candela Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo que yo sigo a Marianela Me fui en cegueta 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 Tengo que hacemos manicure, yo no soy pariguayo, contando papeletas de dos mil me salen callos. Dame luz de los que se viraron, ¿cuáles son? Acaba de llegar de la moña como Sansón. A nivel de tempo hoy que dame la bendición, y ustedes huelen más que los perros de inmigración. El alfa, el sacatao, el artista, en mis cuentas yo tengo más cuartos que Feli Bautista. Me fui en Segueta, me fui en Segueta, me fui en Segueta. 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 DJ Ciclón. Prande, 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 Prande por eso yo entendí prendí un pilote prendí 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 no te pongas puto que ya tuviste a la escuela mando con mi lírico tú sabes maiones vamos de una cola con una misma correa mejor que tu quiero alébate donde yo no te veas un bote de zapato de un menzo eso soy rico Por eso te puedo, buscame un caso Para donde el caso me vine dándole a trazo Repete los rangos, ustedes lo que son es raso Dema, es lo que usted tiene mucha Dema, que es lo que usted me tiene a mí Dema, cuál es tu envidia Dema, por eso yo En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, la mujer me la estoy robando Ando, dime qué es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, la mujer me la estoy robando Ando, y tú mirando Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Vienen los poligomas Y si lo acelero me le voy por una loma Ellos me alcanzaron pero yo le dije toma Eran como siete y en las manos, toma, toma Yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con un par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen líricos, me dicen la volanta ¿Dónde están las mujeres que no tienen marío? Se me apagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando, ando controlando Ellos se quieren comparar Ustedes no están de nada Ellos se quieren comparar DJ Ciclón Ustedes no están de nada A mí nunca me van a llegar Y ninguno de ustedes son de nada Pernas Kitty Pop 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 Porque yo no estaba en ese ambiente Yo lo voy a hacer tira del puente Si no se buscaron Ahora viene con flow diferente Hace mucho que yo tengo ya mi norte claro Tírense esto pa' dejarlo frenando en el aro Con ninguno de ustedes yo me comparo Es que estoy tan lejos que no me venía alumbrando como un faro J development Y eso con la ley Yo lo quiero tener Y eso con la ley Yo lo quiero tener A la cuenta de una, a la cuenta de dos Las mujeres llegaron poco con dos A la cuenta de una, a la cuenta de dos Las mujeres llegaron poco con dos Yo lo quiero tener Yo lo quiero tener DJ Ciclón Yo lo quiero tener Una vaina bien, sin competencia Esta vuelta yo vine a matar y no fue pa' quedarme Mujeres que estén buenas, que en privado no me llamen Con ese foco que tú tienes no quiero que mamen Y tú al que no confes, nosotros que ven que queman Hazme tu diligencia y dame el con la ley Tengo un par de días que no veo que le quiero comer Pero como él no camina yo te voy a sacar los pies Pero de una vez Yo lo quiero tener Y eso con la ley Mezclando en vivo El más demente de todos DJ Ciclón This is the remix Dale vivo, 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 dale vivo de peso, la envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso. Dale Vipo, 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 Dale Vipo. ¿Y qué fue, qué fue, qué fue de qué? Me busqué tanto que hasta me encontré, roncan de cuartos pero en el play 3, porque la vida real, no tienen ni carro, están a pie, le molesta el progreso mala mía, hía, hía, pero yo lo sabía, no me ronque de duro todavía, porque la mujer tuya es tuya, pero quiere ser mía, simplemente duro, pero casi, casi, cuando nace el doctor dijo, eso no es un sicario, no, eso es un nazi, tu mujer es una Lassie, le meto y le mando en taxi, suena complicado, pero para mí eso es muy fácil, dándole a parar, dime quién me para, cuando le freno con el poche en la cara, buloba, esta gente está como rara, no tienen cuarto porque la envidia sale cara. Me desacato, voy a tapar de peso, envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso, hoy me desacato. Me desacato, 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 Y todos los días andando a pie Yo sueno en Nueva York Con Chupita y la va a pie La calle te aprendía Cada vez que el loco tira Y las mujeres mueven la nalga Como Shakira A los parigüayos Los mandamos a hacer la fila Tú me vienes a montar pila Y ni siquiera te depilas Tú no estás sonando Hay que ponerte un par de pilas Y en la discoteca Suena el alto a por pilas A donde llego Las mujeres a mí me miran pilas Toma ese palito Y la mierda de chivo a pilo Rato con tanto tabla Que llevo el sicario En la calle culo Disponible tengo barrio Tu mujer me busca Pa' que le rompa los barrios Y en el juego Tú eres Luigi Pero yo soy Mario Yo soy fake Que me dejes en la esquina Que me pasé Cero coro con balomo Como debe ser Ustedes tienen que besarme En la mano y los pies Las mujeres beben de la blanca Y se quitan la sed Tengo verbo, cotorra Tigueras y tu cupla Tú no estás sonando En la calle Pa' que te supla No te compares Que tú no eres mi side Y doy los cuartos en la calle Como un wildfire ¡Fréjome! Pero eso es loco Hay que darle banda ¿Pero de qué? Hay que darle banda ¿De bicicleta? No, de carro, no De avioneta, no De barco De lo que llegan al muelle, no ¿Pero de qué? A mí es que dame banda de camión A mí es que dame banda de camión A mí es que dame banda de camión Que lo que con que lo que 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 Me siento en vivo El más de mente de todo DJ Zilof Que lo que con que lo que Me metí en todos los barrios Vamos a prender Me llamó Preico Que estaba en la callita Y yo le dije Que lo que hablamos ahorita Fue pa' la cita Tú sabes por los minas Hacé una tranza Con un malo corita Cruzamos el pente Y nos fuimos por Huachupita Ludo Disfrazados de motorita Por la ciénaga Por abajo el puente Me paró un teniente Y me dijo Este delincuente Tenga dos mil del azule Me metí por los canales Y salí por los guandules Hoy 17 Y salí por el bule Por Villa María Me clavé Donde una amiga mía Hasta el otro día Cuando amaneció Arranqué pa' Capotillo Pan del Dumpi Hacemos un cerquillo Salí de ahí como medio cabrón Y me topé Como un link Que estaba en el Luperón Con un vasopón Tan temprano Le dije Pan de M Me dijo Pa' Guaricano Y como una tipa Él iba a meter mano Yo le dije Guachau Yo soy un gualeya Y que lo que Que lo que con que lo que Y que lo que Que lo que con que lo que Y que lo que Que lo que con que lo que Me metí en todos los barrios Vamos a prender Y que lo que Esto no va a ir a muerte Pa' que la mami Me va en su chapa A mí me gustan las y Las y Pero que sean de raza Esto una vaina movie Pa' que la mami Me va en su chapa A mí me gustan las y Las y Pero que sean de raza Muevelo 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 Que tú quieres Solo ti pa' dame la luz Y si siento un mago acero No le pare el peso Y a tu No me hagas paquetico De galleta saladita Que hay veces Yo soy tan bien Oye que la D me solicita Oye que tengo una cita Con Rocker y peladita Y si tú no va matando a su pasión Cuegos Culo al aire Te está al aire Todo al aire Yo no sé lo que le pasa Ando con madera y mujer Y mis componentes Hoy líricos en la casa Culo al aire Te está al aire Todo al aire Yo no sé lo que le pasa Ando con madera y mujer Y mis componentes Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa. A mí me gustan lazzi, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa. A mí me gustan lazzi, pero que sean de raza. ¡Calla! 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 ¡Se acabó la cuarentena! Ya que el cuerpo lo sabe y la calle está llena. ¡Calla! ¡Se acabó la cuarentena! El cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide... ¡Calla! 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 ¡Hasta mañana calle! ¡Calla! 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 ¡Hasta mañana calle! El cuerpo lo pide porque dure mucho trancado en mi casa. Hoy ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala Si tú ten eso, caíme atrás que el after party Allá en Punta Cana con pila de popis Hasta mañana bailando pilita con la mente mala Y es que calla, 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 calla Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena Por eso mi cuerpo vive Calla, 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 calla Odeja, diablo, de mí, demagogo Odeja, diablo, de mí, envidioso Odeja, diablo, de mí, lleva vida Me paga luz, me paga puertamento, me paga la renta, me pagas todo Me mantiene a mi hijo, me mantiene a mi mamá, me mantiene a mi papá Me mantiene a mi tío, me mantiene a mi abuela, me mantiene a mi sobrino Esa gasolina me paga la tarjeta, me paga la ropa, me paga la bebida Ey, no, señor, envidioso Odeja, diablo, de mí Odeja, diablo, de mí, demagogo Odeja, diablo, de mí, envidioso Odeja, diablo, de mí, lleva vida Tiene que dejar de hablar de mí, muchacho Llevando mi vidito, mujer, pegando cacho Es con mis cuartos que yo me emborracho Esos comentarios para ti, un libro nacho Un trote, somos solos que hay en tu coro Parecen un salón, yo, quítense ese rolo Por eso yo lo comparto y le ando solo Ven, pa' que le llegue a lo que dice el coro Ey, tú no me mantiene ni me da la comida Lleva vida Tú no aportas nada, mi pan es la avenida Lleva vida No me paga pinta ni me da pa' bebida Lleva vida Pues entonces, deja vivir mi vida Lleva vida Odeja, diablo, de mí Odeja, diablo, de mí Demagogo Odeja, diablo, de mí Tú se lo mereces, chachapagué Lo único que quiero es que Pomposo, peligroso Los José de Huay, contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Los José de Huay, contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Los José de Huay, contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Los José de Huay, contigo me lo gozo Te pusiste una perla, no eres buen amante Yo tengo la punta, forra con diamante Le pongo mi micrófono en la vaca, es pa' que cante Que vivan los que tienen la como elefante Yo estoy pegado, yo no digo torra Tu privada fina, te mando pa' la plata En los pastos como tú que ya le cobras A mí me lo da de grande y me pongo mi gorra Así que suena cuando la vacío Vamos en el carro y le voy dando de oído Yo me tegué solito sin maqueo Y las mujeres me están esperando en el parqueo Así que suena cuando la vacío Vamos en el carro y le voy dando de oído Yo me tegué solito sin maqueo Y las mujeres me están esperando en el parqueo Yo lo joseo y lo gasto contigo sin parales Mami, esta noche no sale mangado pedales Dile a tu marrillo que el hijo no son mi juez Aquí tenemos la bolina y una Mercedes metal Tú sabes que nosotros te mudamos Te frellamos, te operamos y el otro día lo joseamos Nosotros pintamos americano Porque andamos con los verdes Y la prende de 80 gramos Y a Lenny Lo Cuidado no para sin vender Tienen que admitir lo que en esto tienen que dame hilo Yo estoy en un departillo Me lo gozo con tu nene y no tengo ni que invertirlo Te solto comelo Pomposo, peligroso Lo joseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Lo joseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Lo joseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Lo joseo y contigo me lo gozo Me tientan el de en huevo que se bota Nadie es gocha como yo Le meten el de en huevo y no se quita Nadie, nadie es gocha como yo Yo tengo el ritmo que es la debilita Ella tiene nanga y chesita 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 ¡Es tonto! Tú te embajas Y yo caliente Si tú no bebes Dime para qué tú vienes Tú te embajas Y yo caliente Si tú no bebes Dime para qué tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Caliente Se siente Mi barrio Mi gente DJ Se siente Ciclón Mi barrio Mi gente Se siente Caliente Se siente Chócala 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 DJ Ciclón Destruyendo Todo A su paso En la calle Pile de gente Contigo Se ponen brutos Porque estoy rapeando Malo en esto Yo soy el que gusto De guavina instrumentales Los tigres Y los metales Que me cuidan Pa' que no me pasen A donde me pare Si Es pa' que estudia Como lo hago En esto yo trabajo Mucho Pero tú eres un vago Bala Que nunca dejo Que el peñaco Me se subiera Cuando me paré La silla Se va a sentar Quien yo quiera Ando en la calle Pero ruleta rusa La tope me la como Como una ensalada rusa Yo rape de último Rape de primero A mí hay que esperarme Porque el disco No te entero Chucky Jam Tira una batalla Y dice Y yo cuando salgo Pa' la calle Otro nivel Vivo en el 2070 Me da lo mismo Pasa por el 10 en un 70 Ruleta 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 Andame en corre Y las mujeres Con la cara Ruleta 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 Yo tan celoso Por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos Mira como yo les doy La pongo así Le camino así Yo le bajo así Me la como así Así, 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 así Ahora dale Ahora tengo mi contacto Preguntándome que es lo que pasa Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa De que yo salgo a la calle en flow Con la gracia Y usted de con su brujo Leyendo su taza Ya lo que tú dices Dices Me gusta la colombiana así De berraca Que le den paca Tenemos la paca Y como un pelotero Pum, que la saca Yo tan celoso Por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos Mira como yo les doy La pongo así Le camino así Yo le bajo así Me la como así Así, 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 así Ahora dale Ahora dale Yo te voto Ya me montaron ese chiste DJ Ciclón Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Ruedas de salami Que estoy pa' lograr mí Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Me dijeron por ahí Que en la cama hay un maniquí Desde tu marido te votó Ya me montaron ese chiste Porque tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Por ta de lenta, ya te soltas Por no mover ese culo el tipo te quitas Por ta de lenta, ya te soltas Por no mover ese culo el tipo te quitas Porque tú no te sabes mover 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 Porque tú no te sabes mover